Y continuamos en el jaboncito y agua, desde tortas ahogadas al tío Juan, celebrando nuestro 26 aniversario. Juanito, que felicidades por esto bonito que tú sabes estar, estar aquí en tu negocio, tener a la gente ahora sí trabajando y para que la gente se vaya, nos vayamos bien comidos. Así es, y muchas gracias por estar con nosotros y aquí nos seguimos esperando. Y aquí estaremos, Genoveva, qué bonito trabajo y te felicito porque eres una persona de mucha armonía y eres muy atenta. Llega la gente y mesa por mesa, ¿qué les hace falta? ¿Quieren más salsita, más limón, cebollita? Felicidades, Genoveva. Así es, aquí los esperamos. Con la mayor actitud y nuestra vocación de servicio, eso es. ¿Pero qué crees que acaba de suceder, Brenda? ¿Qué pasa, Len? Que se nos terminó el programa y qué triste, qué triste, qué triste. Pero tú no estés triste porque nos vemos próximo sábado, 5 de la tarde, por Canal 4. Tú, 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 tu Canal Televisa, domingo, repetición, once de la mañana, por Televisa, más de cinco, canal ocho. Y nos vamos desde donde se están las notas, que se están las 11, el tío Juan.